Te quiero mucho, por ahí no hablamos mucho tiempo, esto es una burbuja que ha venido con unos sementes y con tantos quilombos y tantas cosas, pero recuerdo bien cuando recién asumía como intendente, hace casi 20 años inaugurábamos, yo perdido, murió con miedo, Pocho también estaba ahí, una iniciativa importante de Carlos Martín también y que después te desafié o te invité a que recuperemos la casa del fundador, así que bueno, en nombre de todos, pero sobre todo en nombre del afecto, simplemente gracias, gracias, gracias por todo lo que has hablado, gracias a ti. Si alguien tiene designado, ¿me puede entregar? Pocho, pobre, es un gran falador.